¿Qué es el ámbito del medioambiente? En el ámbito del medioambiente trabajamos fundamentalmente en tres ámbitos, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos tiene que ver con la salud ambiental, con los ruidos, con el control de ruidos, el control de las aguas, el control de los posibles roedores, de cosas que afecten a la salud ambiental, los temas de higiene en los establecimientos, salud ambiental. Otro que tiene que ver con la biodiversidad, el trabajo que tiene que ver con la promoción de la biodiversidad en la ciudad. Y otro, muy importante también, que tiene que ver con todo la sensibilización de cara a los buenos hábitos referidos al medioambiente y, en concreto, un trabajo muy específico en relación a los objetivos de la cumbre del clima, el clima que hubo en París recientemente, y que tiene que ver con la reducción de residuos, la reducción de emisiones de CO2 y los buenos hábitos ciudadanos en relación al medioambiente. Hombre, Donosti, como decía, desde hace años tiene una apuesta decidida por el medioambiente y, en ese sentido, ha desarrollado políticas, por ejemplo, de movilidad muy ejemplares que vienen a vernos desde muchas otras ciudades. Por lo tanto, sí, yo creo que Donosti es una ciudad, bueno, pues podríamos decir que ejemplar. Sí, el proyecto de huertas urbanas es un proyecto que tiene que ver con el autoabastecimiento. Bueno, se han desarrollado dos fases en la parte de Hinchado Rondo y ahora vamos a desarrollar, queremos desarrollar otra en la zona de Chómin y queremos desarrollar otra en la zona oeste de la ciudad y consiste en huertos que se alquilan con un precio módico a los ciudadanos y ciudadanas pues para que planten con verduras y de consumo habitual. Es un elemento que tiene que ver con el autoconsumo y tiene que ver mucho también con la concienciación, ¿no? Pues un poco como un elemento de concienciación para consumir productos locales. Cuantos más productos locales consumamos, menos contaminamos porque menos transporte necesitamos. Por lo tanto, es un elemento de concienciación también de cara al consumo, como decía, de productos locales. Sí, con el tema del compostaje hay diferentes programas, uno que tiene que ver con el contenedor de orgánico, donde la gente puede echar la basura orgánica al contenedor, como si fuera basura normal, pero basura en este caso solo orgánica y eso se trata luego en una planta de reciclaje y ahí se hace compost. Este es un programa de reciclaje, perdón, de compostaje ciudadano urbano domiciliario. Luego hay otro que significa que en los barrios se hace compostaje comunitario, es decir, que vecinos y vecinas que estén concienciadas con el tema de la basura orgánica y del compostaje se pueden reunir y pueden utilizar un recurso, una compostadora comunitaria, llevar allí su basura, hacer compost, o sea, abono, y luego utilizarla en sus tiestos, en sus jardines, etc. Y luego está el compostaje domiciliario, que ya son personas que disponen de un jardín en casa o de una huerta, que tienen su propia compostadora en casa. O sea, son tres proyectos que tienen que ver los tres con el compost. Sí, bueno, esto es algo que se deriva, como decía, de la última cumbre de París y que tiene que ver con la adaptación, por un lado con la reducción de los impactos en el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones contaminantes, que inciden en el cambio climático, por supuesto, y con la adaptación, como te decía antes, que las ciudades tenemos que hacer de cara a un cambio que ya está, que ya viene. Es decir, por mucho que hagamos ahora, hay un cambio climático que ya está demostrado científicamente. Y eso va a suceder. Y las ciudades se tienen que preparar para eso. Como decía, nosotros tenemos un frente del litoral importante y tenemos que prepararnos ante esos cambios y qué va a suponer eso en la ciudad. Sí, es complicado. El tratamiento de los residuos siempre es muy complicado. Hacemos basura y luego no sabemos qué hacer con ella. El asunto de la basura, aquí, como decía desde hace tiempo, se está trabajando en la reducción, por un lado, de la basura y el tratamiento separado de las diferentes fracciones. Por un lado está el vidrio, el plástico, el papel, el orgánico, con el que se hace compost, y la basura resto. Con esa basura resto, el resto es lo que le llamamos a lo que no es ni cartón, ni papel, ni vidrio, ni orgánico, ni plástico. Y esa basura tiene que ir a algún lado. Hay una directiva europea que dice que los vertederos, que es lo que utilizábamos antes, lo llevábamos a los vertederos, y los vertederos tienen que cerrarse. Porque los vertederos lo que hacen es, contaminan fundamentalmente porque en los vertederos se generan unas sustancias que luego pasan a la tierra y de ahí a los ríos subterráneos y se contaminan. Entonces, esa política de vertederos está expresamente prohibida por la Unión Europea. Ahí hay un plazo para cerrar los vertederos en Guipúzcoa. Hemos cerrado ya los vertederos, queda uno y ya lo tenemos que cerrar. Y por lo tanto tenemos que hacer algo con la basura. Una alternativa es la incineradora. Aquí en Guipúzcoa no tenemos incineradora y ahora lo que estamos haciendo es llevarla a otros territorios. La hemos llevado a Vizcaya, la estamos llevando a Cantabria o la hemos llevado a Navarra o a Francia. ¿Eso qué supone? Supone que además de que lo llevamos a otras incineradoras, también contaminamos en el tránsito, en el transporte de la basura. Por lo tanto, necesitamos también una incineradora para poder acabar con el resto de la basura que no es posible ni reciclarla, ni reutilizarla, ni hacer otra materia con ella. Lo que pasa es que a nadie le gusta tener una incineradora, pero no creo que sea por lo que contamina, porque de verdad, nosotros hemos visto en Copenhague, yo no he visto, pero han visto otros compañeros míos, en Copenhague incineradoras en el centro de la ciudad que no contaminan absolutamente y lo que hacen es, con esa basura que no se puede reciclar, que no se puede reutilizar, que no se puede convertir en otra cosa, en vez de tirarla a un vertedero, pues la queman y con esa quema también se genera energía. Por lo tanto, lo que se hace es valorizar también en esa incineradora esa basura que de otra manera iría a un vertedero. Gracias. Gracias.